Queda aprobada la Ley de Medidas para la Agilización Administrativa de los Proyectos de Energía Renovables en Castilla-La Mancha. Un paso más para seguir avanzando en la necesaria e imprescindible transición energética en Castilla-La Mancha. Y contribuir así al objetivo de tener cada vez menos dependencia energética de combustibles fósiles y dependencia energética de terceros países. Hemos adoptado nuevas medidas para seguir agilizando la tramitación de proyectos renovables. El 79% del mix energético regional lo componen las energías renovables. Y eso significa que preservando y protegiendo nuestro medio natural, afrontamos también un reto que tenemos como sociedad, el del cambio climático. Y además lo hacemos con un sector estratégico que genera riqueza, prosperidad y también puestos de trabajo en Castilla-La Mancha.